Nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se está desarrollando el encuentro de CODESOC, del Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales, en un momento muy particular de la República Argentina. Y en este plenario se realizan sesiones cerradas y sesiones abiertas. Y la verdad que tenemos un lujazo, porque en esa sesión abierta que se va a realizar en la jornada de hoy, va a estar participando el maestro Atilio Borón, sociólogo, politólogo, exsecretario ejecutivo de Claxo, Atilio, un placer tenerte en Claxo TV. Muy amable, gracias. La verdad que siempre es un placer, siempre ayudarnos con tu lucidez a pensar algunos de los momentos. Estamos en un momento muy complicado de la Argentina y en particular de las universidades públicas. Parece haber una avanzada muy grande de Milley en lógica de financiamiento, pero también en saneamiento particular de las ciencias sociales, ¿no? Sí, bueno, Milley es un personaje, de verdad, absolutamente estrafalario, hay que decir esto, extravagante, si quiero una palabra menos ofensiva. Con representa un ideario y unas concepciones absolutamente irracionales. Son la mejor prueba de que esa sociología que aprendimos en los años 60, en mi caso 70, que hablaba del paso de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, racional, etc., que cultivaron tantos sociólogos en Latinoamérica, ¿no? El proceso de creciente secularización, racionalización. En el caso de Milley, no, no, no se cumplió. Milley, digamos, es un personaje estrambótico, con todo ese componente esotérico, ¿verdad? Que a mí no me molestaría en la medida en que no fuera Danino, digo, claro que cualquiera puede tener, incurrir en actividades de carácter esotérica, practicar el esoterismo, pero lo que pasa es que él ha puesto eso al servicio de un proyecto de destrucción, ¿no? De no solamente el Estado, porque eso es lo más visible, destrucción de la sociedad argentina. Y esto porque hay una cosa muy clara, Milley, como representante de una corriente ideológica, no cree en la sociedad ni cree en la nación. Por algo tiene a Thatcher como una de sus figuras más señeras, ¿verdad? Recordemos aquella famosa entrevista de una revista feminista inglesa que le pregunta a Margaret Thatcher, bueno, ¿qué opina usted del impacto que esto está teniendo sobre la sociedad inglesa, el impacto de sus políticas? No existe tal cosa como la sociedad. Existen Juan y Pedro y Anne y Caroline, etcétera, y existen familias como máximo. Sociedad que es un constructo, ¿verdad? Ideológico. Por lo tanto, al no existir eso, y al no existir tampoco una idea de nación, que la idea de nación es profundamente refractaria con el ideario del neoliberalismo, es un tema que en pocas veces se marca, ¿verdad? O sea, claro, el liberalismo en general concibe a la sociedad como una suma de átomos individuales, ¿verdad? Una suma de individuos. La idea de un espíritu nacional, de una cultura nacional, de una historia nacional, es ajena a la tradición liberal. Y en el caso de Millet, que es una especie de hipérbole de esa concepción, bueno, indudablemente él no le preocupa lo que pase con la nación argentina, porque además no cree que eso exista. Él cree que eso es un invento del marxismo cultural, de Gramsci, etc. Y esto lo lleva entonces a adoptar unas políticas tremendamente lesivas para la sociedad argentina, y además la hace con una mueca de satisfacción, y yo casi te diría de sonrisa y de felicidad en su rostro, cada vez que te anuncia que hay mil empleados que han sido dejados cesantes en una empresa o en el Estado. Atilio, en el marco de esto y en tu análisis, que aparte podés ir a lo local, pero podés pensar en una dimensión más de nuestra América y a nivel global también, ¿qué relación ves con el proceso que se está dando en Argentina, con lo sucedido con Bolsonaro, pero también con Vox en España, con Casta en Chile? Mira, es un síntoma de la crisis global del capitalismo, esto no es casualidad, esto no se puede entender como una mera coincidencia temporal en donde aparecen estos personajes tan disparatados, tan fuera de regla, fuera de modelo dentro de lo que era la sociedad y la política previa, no es cierto, aunque el caso de Milley es un caso extremo dentro de esas extravagancias que he señalado, porque por ejemplo, Bolsonaro jamás en la vida se le hubiera ocurrido insultar a algún jefe de Estado, si insultaba a Lula, lo insultó malamente, como insultó a Cristina, etc., pero llegaba hasta ahí. En cambio, Milley insulta, digamos, con absoluta irresponsabilidad, porque es un niño irresponsable, en el fondo es eso, es una persona inimputable, yo lo he escrito, lo he dicho, por eso lo ratifico ahora acá, es inimputable, él no puede decir lo que dijo de personalidades mundiales como Xi Jinping, lo que dijo sobre el Papa, lo que dijo sobre Lula, los insultos con los cuales agrede a López Obrador, a Gustavo Petro, digamos, es un personaje realmente extremo en este contexto, pero yendo a tu pregunta, esto representa el agotamiento, digamos, una forma de hacer política en el capitalismo contemporáneo, en donde estas expresiones, que antes eran expresiones marginales, que estaban, digamos, en los arrabales de la política, para usar una expresión muy porteña, hoy en día están colocadas en el centro, y el caso nuestro, digamos, el caso de Milley, representa dentro de esa marginación un caso absolutamente extremo, como te voy a repetir, basta compararlo con Bolsonaro, que no ha hecho ni dicho las cosas que ha hecho Milley, con absoluta irresponsabilidad. Atilio, ¿qué lugar le corresponde a la izquierda en un momento como este, y a los sectores del progresismo en la región, entendiendo que la disputa es cada vez más grande? Claro, bueno, yo creo que, bueno, primero, evidentemente, que la izquierda tiene que estar muy, muy a tono con los cambios que se producen en las sociedades contemporáneas, esto quiere decir, manteniendo la esencia de lo que es nuestro proyecto, que es construir una sociedad postcapitalista, pero darnos cuenta de que el derrotero, el camino para llegar a ese objetivo, hoy en día no es el mismo que había hace 50 años atrás, claro. De manera que, no tener en cuenta, hoy estamos en presencia de un capitalismo digital, un fenómeno masivo, extendido de uberización del trabajo, no solamente en lo que hacen los choferes de los automóviles, hay una uberización de hecho, llamarle precarización... Sí, capitalismo de plataforma... Capitalismo de plataforma. Todo esto, evidentemente, plantea una serie de nuevos desafíos, una prácticamente extinción o, por lo menos, reducción al mínimo de la clase obrera tal cual la conocíamos tradicionalmente. Por ejemplo, en un país como la Argentina, la mitad de la fuerza de trabajo, ¿verdad?, está sumida en la informalidad, carente de todo derecho. Yo pensé que esto podía ser un fenómeno, no diría exclusivamente argentino, pero que se daba con más fuerza acá, pero hablando con colegas en Brasil, por ejemplo, y en Colombia, me dicen, no, mirá, nosotros estamos igual o peor acá. O sea, inclusive, cuando uno va a Europa o va a Estados Unidos, este fenómeno de la informalización, la pérdida de derechos, es fundamental. Entonces, si a eso le sumás el tema, digamos, del teletrabajo y la desagregación de las clases populares que antes, digamos, en el viejo capitalismo fordista estaban juntas, con los cuales la tarea de organización, de alguna manera, se facilitaba, todo esto plantea para la izquierda desafíos enormes. Ahora, nosotros creo, sí, que tenemos que ser muy claros, y creo que las experiencias recientes lo han demostrado, que no existe ese famoso camino del medio que el progresismo ha cultivado con tanto ahínco. Lamento dar esta noticia para algunos de mis amigos que siguen pensando en la famosa ruta del medio, que no existe. No existe porque, además, la política, y mucho más en la época actual, ha adquirido tal nivel de intensidad en la confrontación, en la pelea, la desigualdad económica-social ha llegado a extremos absolutamente inéditos, en donde, lo que decían los informes de Oxfam hace un par de años, ocho personas, no ocho empresas, ocho personas, tienen tantos ingresos como la mitad de la población mundial, en un contexto como ese, el camino de la moderación te lleva al suicidio. Mira, y hay un dato muy interesante. El otro día yo estaba hablando con colegas mexicanos, todos, muchos de centros de claxos, ¿verdad? O sea, gente conocida por vos y por toda la gente del Consejo, en donde yo les preguntaba, bueno, ¿por qué termina López Obrador con un promedio de aprobación popular del orden del 60, 62, 65%? Y por qué, digamos, presidentes como Alberto Fernández o como Boric, etcétera, terminan con niveles tan, tan bajos. La clave, después de todas las explicaciones que me dieron, varios de ellos, no solamente uno, es que López Obrador, finalmente, siendo un gobierno progresista, pero fue un progresismo radical, que hizo algunas cosas que había que hacer, ¿no es cierto? Ojo, sin cambiar la Constitución ni las leyes, porque no tenía cómo hacerlo, porque no tenía mayoría. Pero, por ejemplo, tomó una decisión administrativa que es acabar con los subsidios y las exenciones impositivas a las más grandes empresas de México, que venían gozando de ese privilegio que no estaba contemplando la ley, que era una práctica, una costumbre, parte del matrimonio, el maridaje entre el gran capital y el PRI y el PAN, él cortó eso. Con cortar eso solamente le dotó al Estado mexicano unos recursos fenomenales y pudo hacer políticas efectivas de redistribución. Y logró, por ejemplo, incorporar a la Constitución una cláusula por la cual el salario mínimo en México, que es el que articula toda la pirámide salarial, tiene que crecer por encima de la inflación. O sea, no puede caer por debajo de la inflación. Esto parece una tontería, pero son cuestiones que marcan la diferencia entre vivir bien y vivir muy mal en nuestros países. O sea, López Obrador se apartó a pesar de las presiones de Estados Unidos. No nos olvidemos que tenés un vecino como Estados Unidos marcándote hombre a hombre, que es muy difícil, sin embargo lo hizo. Y en cambio los progresismos nuestros fueron mucho más tímidos, mucho más timoratos. Yo en algún momento, en una expresión así, tal vez un poco un exabrupto, dije que me parecía un pecado mortal practicar la moderación en tiempos tan inmoderados como estos. Y realmente suscribo. Hoy, pensándolo bien, vuelvo a suscribir esa. Y yo creo que está un poco la tarea. ¿Cómo vamos a salir de mi ley? ¿Con políticas de media tinta o vamos a...? Probablemente mi ley nos obligue a radicalizar nuestras propuestas. ¿Te das cuenta? Atilio, en este contexto hay una disputa por palabras, por conceptos, por sentidos. Cuando mi ley habla de viva la libertad, digamos, solo desde ahí ya solo la palabra libertad, un copar, como el macrismo lo ha hecho con la palabra cambio, digo, así. Digo, ¿dónde sentís que surge esto? Yo pensaba un poquito para atrás, solo pandemia, ¿no? ¿Recordarás esos primeros momentos de la pandemia? Sí, claro. ¿Cuántos intelectuales salieron a decir, este va a ser un momento de cambio, a partir de aquí renacerá un hombre nuevo que mejorará y que frenará los egoísmos? Lejos de eso, llegamos a un momento en el cual el neoliberalismo se profundizó de lleno. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que, a ver, hubo primero por parte de algunos toques intelectuales, algunos, gente del fuste de Slavok-Sizek, ¿no es cierto? Sí, sí. Con la pandemia ya pasábamos a una especie de poscapitalismo. Yo creo que lo que pasó es que el capitalismo tiene muchos mecanismos de defensa, de recuperación, de resguardo, ¿no es cierto? Creo que la sociedad ha cambiado. Me parece un punto muy importante a plantear. Esta no es la misma sociedad que teníamos hace, no solamente antes de la pandemia. La pandemia debería, que teníamos hacia finales del siglo XX. Una sociedad más penetrada por las redes sociales, una sociedad más penetrada por las fake news, por ejemplo, que es un fenómeno que es ignorado olímpicamente por la derecha y por los medios de la derecha, que son los que más practican el arte de producir fake news. Es que algunos lo combaten y otros lo utilizan a su favor, ¿no? Absolutamente, exactamente. Una sociedad en donde, digamos, la democracia ha sido devaluada altamente, un fenómeno mundial, no solamente en América Latina. A ver, en Estados Unidos hay unas encuestas que están saliendo últimamente a propósito de la campaña electoral para noviembre de este año, ¿verdad? En donde te dicen que más o menos dos de cada tres ciudadanos de Estados Unidos muestran estar muy insatisfechos o insatisfechos con el funcionamiento de la democracia americana. Este es un dato que rompe todas las reglas, ¿no es cierto? Porque normalmente era la famosa sociedad del consenso democrático... Se entiende el asalto al Capitolio, ¿no? Absolutamente. El asalto al Capitolio revela, digamos, la intensidad de ese proceso de desilusión democrática. La gente ya no cree demasiado en eso. El desequilibrio entre los Estados cada vez más debilitados y los grandes grupos económicos, las grandes corporaciones transnacionales gigantescas. El hecho de que tengas varios fondos buitres que manejan un presupuesto superior, ¿verdad?, al producto bruto de muchos países del mundo, bueno, revela una situación que ha salido totalmente fuera de control. Y eso, evidentemente, plantea, por eso, las dificultades enormes del momento actual y la aparición de personajes funambulescos como Milley, en menor medida como Bolsonaro, en cierta medida como Trump, también, digamos, hay unos otros exponentes en Asia, Meloni en Italia, el mismo Orban en Hungría, etc. Personajes que patean el tablero, ¿no es cierto?, pero lo patean porque hay un público que dice, mira, no me importa que patees el tablero porque ese tablero, ese tablero democrático del estado de bienestar ya no me sirve. Ni me das bienestar, ni me das salud, ni me das educación, ni me das trabajo, ni me das vivienda, ¿no es cierto? Y encima la democracia es cada vez más farcesca porque sabemos que yo voto por A y en el fondo los grupos de presión hacen que vos te das cuenta. Entonces, este es el enorme desafío que tenemos. Atilio, en este marco, ¿cuáles son los desafíos de la universidad pública en la Argentina? ¿Y el pensamiento crítico? Mira, primero, yo diferenciaría las dos cosas. Perfecto, perfecto. Uno de los problemas, y nosotros en Claxo lo sabemos muy bien, uno de los grandes problemas es que las universidades, lejos de haberse convertido en grandes salvaguardas del pensamiento crítico, lamentablemente se han ido de alguna forma acercando a lo que es el pensamiento convencional. No digo que todas, no digo que todas las facultades, no estoy haciendo una acusación global, pero sí estoy constatando un hecho. Digamos, vos mirás los currículas de, por ejemplo, de los estudios en ciencias sociales en las universidades latinoamericanas, y vos vas a ver que se gradúan sociólogos sin haber leído una página de Bolívar, una página de Martí, una página de Belgrano, en el caso argentino, una página de Sarmiento, sin haber leído a Manuel Ugarte. Digo, es gente que se formó en la Argentina, pero podrían haber estado en Tennessee y estudiado sociología allá, porque no tienen la menor idea, la menor idea de lo que es nuestra historia. Digo, desconocer a un personaje como Francisco Bilbao, chileno, digamos, mediado del siglo XIX, contemporáneo de Sarmiento, un pensamiento luminoso, Martí, digamos, los textos de Bolívar, ¿no es cierto?, que son realmente hasta el día de hoy, cuando uno lee a Bolívar, que es un hombre absolutamente de otro planeta, porque cabalgaba, no sé, 40, 50, 60 kilómetros por día, llegaba y escribía manifiestos y cosas, hay varios volúmenes que revelan todo eso, y nuestros estudiantes no lo conocen. Tremendo. A ver, yo me recibí de sociólogos, ¿no es cierto?, claro que de otra época, pero en donde solo yo leía la literatura norteamericana, y algo que me llegaba de la francesa, algo, alguito, alguito. Tremendo. Te das cuenta, entonces, evidentemente, las universidades públicas tienen que empezar a repensarse y a decir, bueno, tenemos que ser el hogar en donde se cultive y se desarrolle el pensamiento crítico, porque si no lo hacemos nosotros, pensamiento crítico no lo van a hacer los grandes diarios hegemónicos, no lo van a hacer los canales de televisión hegemónica, no lo van a hacer los tanques de pensamiento de la derecha. Creo que, bueno, los partidos políticos, los movimientos sociales, pueden nutrir ese pensamiento crítico, pero la universidad tiene que ser el gran estímulo, como en algún momento lo fue, ¿verdad?, en cierto momento lo fue, y por eso me parece que esta es una gran asignatura pendiente. Ahora, el ataque, de todas maneras, el ataque de Milley, en contra de las universidades públicas, tiene que ser rechazado, repelido, con fuerza, es un ataque absolutamente irracional, injusto, inmoral, ¿verdad?, que tiene como objetivo favorecer los negocios privados de la educación, y nosotros tenemos, por suerte, en América Latina y en Argentina, una red muy buena de universidades, ¿verdad?, más allá de la crítica que yo hago, sobre todo fundamentalmente en los estudios humanísticos y sociales, pero son universidades de primer nivel, que no podemos dejar que venga un mamarracho como Milley y las tire a la basura. Atilio, por último, ¿qué te renueva todos los días ponerte a pensar, reflexionar, cuáles son tus horizontes, tus utopías, tus trabajos de pensar en un futuro diferente, y qué te renueva las ganas de luchar constantemente, porque, digo, tenés un nivel de juventud en la búsqueda de nuevos espacios, de entender cuáles son las nuevas luchas, te veo en redes sociales profundamente activos, pero, digo, más allá de lo técnico, ¿qué te renueva esas ganas de luchar constantes? Mira, eso está, yo te diría básicamente, ver el espectáculo de la desigualdad y la injusticia social en el mundo, y sobre todo en nuestra América y en la Argentina, para mí es una cosa que me subleva, y que es una especie de grito a las armas, ¿no? Y yo me defino como un guerrero digital, eso es lo que soy, y yo invito a toda la gente que nos está mirando que se conviertan en guerreros digitales, porque no tenemos otro camino, ¿eh? La prensa jamás nos va a hacer lugar, los medios hegemónicos jamás, las universidades tenemos que pelear para que nos hagan lugar, entonces, eso por una parte, y por otra, algo que yo digo, en el pasaje hace poco salió una biografía mía, y está absolutamente impensada, que jamás yo me había propuesto escribir sobre mi vida, pero bueno, hubo una persona que quiso hacer una serie de entrevistas sobre cómo yo me había politizado, la persona es Alexia Masorder, es una excelente historiadora de las ideas, y ella, bueno, quedó sorprendida de cómo yo recordaba, tenía recuerdos tan nítidos desde cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, ¿verdad? Me acordaba muy claramente cuando Perón anuncia, ¿verdad?, por la radio a fines del 48, que iba a convocar una asamblea constituyente para el año siguiente, y la reacción de mi familia, digamos, y todo eso un poco lo cuento en esa biografía, se llama Contramano, ¿verdad?, es muy extensa, porque además, en realidad es una historia de América Latina de los últimos 75 años, en donde está el diálogo con Fidel, con Chávez, con Correa, con Evo, tuve una suerte, con Cristina, con Arturo Illia, con, digo, Correa, y eso de alguna manera para mí es un combustible diario, ¿no es cierto?, ese recuerdo mío, lo que yo ahí digo, yo no necesité leer el manifiesto comunista para entender que había clases sociales y que había conflictos de clases, porque yo como joven niño de una pequeña burguesía, que iba a una escuela pública en un barrio donde yo me sentaba al lado de chicos que venían de una villa miseria, aprendí las diferencias sociales, pero así, a los 7 años, 8 años, 9 años, en la escuela primaria, yo decía, ¿por qué este chico vive en aquel lugar?, ¿verdad?, era una especie de enclave en lo que es hoy la avenida Córdoba, entre Córdoba, Paraguay, Yandros, bueno, hay una hermosa plaza, todo aquello era una villa, en la época yo estudiaba, ¿te imaginás?, y los chicos venían y yo iba a una escuela que estaba a dos cuadras de la villa y a cuatro de mi casa, entonces, eso me dio a mí una hipersensibilidad tremenda desde muy chiquito, y te digo una cosa, podríamos hablar horas de la biografía, y digo, además me avergüenzo porque ninguno de mis maestros escribió su biografía, de repente me dice, ¿usted por qué la escribió? pero no, pero es que ella me empezó a preguntar y yo empecé a hablar, pero vos imaginate lo que era la sociedad en aquella época, yo tenía, no tenía, a ver, en el año 52, sí, yo tenía 9 años apenas, yo soy el 43, y un día jugando con uno de los chiquitos del barrio, amiguitos del barrio, Guillermo, todavía me acuerdo de él, nombre, apellido, profesión del padre, todo, pero me lo guardo, pero Guillermo era un miembro distinguido de la colectividad judía, éramos muy amigos, charlábamos, y de repente un día, en un momento determinado, estábamos jugando, no sé si a la figurita o qué, se para y me hace así, me pone como el dedo en el pecho, al estilo de Fidel, como hacía Fidel, y me dice así, me desarraja la pregunta, ¿Aisenhower o Stevenson? ¿What? ¿Aisenhower o Stevenson? Yo era un pibe de baja clase media, que digo, apenas entendía el barrio, y entonces yo me quedé, y volví a repetir, y yo dije, Eisenhower, ¡Ah, bravo! Esto para que nos demos una idea, lo que era la sociedad argentina y la infancia en aquella época, hoy yo tengo pruebas, ¿no es cierto?, y vos las tenés también, vos les mostrás un videíto a algunos chicos de 16, 17 años con una foto de Perón, y yo he visto videos en donde seis de esos chicos que están entrevistados, ninguno reconoció la imagen de Perón, en la Argentina, y yo dije, bueno, aparece mi tío, es un actor, este estuvo un gran hermano, es una cosa increíble, pero te habla de la enorme profundidad de ese cambio. Yo tenía que, de alguna manera, ya estaba Guillermo, no yo, Guillermo me enseña el camino del internacionalismo y de ponerme a hacer después estudios internacionales, cuando me obliga a decidirme, y yo dije, Eisenhower, porque me sonaba más el nombre, Stevenson me pareció raro, ¿no es cierto?, y dije Eisenhower, y él, ¡Ah!, lo celebró, revelaba un poco el ambiente que había, digamos, en ciertos círculos sociales de la Argentina, ante esta acusación de que Stevenson era medio comunistóide, una cosa así, bueno, en fin, pero esto para decirte de dónde saco yo estas ganas, y bueno, y además de la percepción de que si yo no me meto en las redes sociales como estoy metido, mi voz se pierde absolutamente y no cumplo la función social, que yo como hombre privilegiado de esta sociedad, porque yo he sido una persona privilegiada, he podido hacer estudios gratuitos en este país, he podido hacer un posgrado y hacer un doctorado, etc., y yo tengo una deuda inmensa con la sociedad argentina que me ayudó a esto, entonces me sentiría muy mal quedado refugiado, ¿viste?, en mi nicho, o escribiendo papers esotéricos para discutir entre 10 o 15 colegas, sin que esto se derrame al conjunto de la sociedad, a mí nada me hace más feliz que cuando, por ejemplo, me encuentro gente en la calle, ¿no es cierto?, que me dice, Borón, no queme su biblioteca, por favor, porque yo hice aquella cuesta, le digo, no, y digo, ¿y usted a qué se dedica?, no, yo soy un jubilado, soy un jubilado, tengo un negocito, pero por favor, queremos que siga escribiendo y leyendo, y cuando yo llego a esa gente, digo, estoy cumpliendo la misión, más allá de lo importante que es llegar a mis alumnos de grado y de posgrado, pero, ¿viste?, llegar al conjunto de la sociedad, esta es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Atilio, un placer enorme, y brindo por Guillermo. Guillermito, sí, Guillermito. ¿Lo viste una vez más? Lo vi después, después ya no, porque creo que él, la familia se mudó, fue a Estados Unidos, pero vivían a la vuelta de casa, y era un chico muy inteligente. Una pregunta que te cambió la vida, una pregunta que te cambió. Y de alguna manera, bueno, yo ya estaba, ¿viste?, con el tema internacional, porque todo el fenómeno, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, los ecos todavía, la guerra de Corea, todo eso, la guerra de Corea era una cosa que leías todos los días en los diarios, ¿no? Así que cuando, él me hace esa pregunta en el año 52, en víspera de la elección, justamente, pero fue notable, la verdad, ahí está consignado en el libro, en la biografía a contramano. Gracias a ti, y un placer, en serio, de verdad, gracias por ayudarnos a pensar. No, por favor, gracias a ustedes.